No, bro, no estamos cobrando, estamos predicando ¿Te avergüenzo, bato? No, del evangelio no me avergüenzo Del evangelio yo no me avergüenzo No me da pena decir que soy cristiano Yo sigo a Cristo camino y no lo pienso La muerte en la cruz por mí no fue en vano Del evangelio yo no me avergüenzo No me da pena decir que soy cristiano Yo sigo a Cristo camino y no lo pienso La muerte en la cruz por mí no fue en vano La palabra es poder, no me apena el predicarla en la voz Yo no bajaré, al contrario hay que alzarla Venga loco, me tachan de loco, a Jesús invoco pues él es mi foco No me apeno yo si soy de Cristo, tengo recompensa y no hay revoco Me ha librado, quito mi pecado, yo voy para el cielo ¿Qué estás esperando? Yo no me avergüenzo, estoy bien contento Grita todo viento, Jesús me ha librado Y no me importa lo que diga de mi fe la gente Gente, no me interesa que me pongan de apodo el creyente Creyente, como Sadrach, Mesach, Afe, Nego No se rindieron y fueron valientes Así me mantengo siempre en contra de la corriente Marchas depravadas no cierran la boca Gritan por derecho no quieren derrota Dime tú cristiano que es lo que provoca Si tú estás conforme no estás en la roca Tú eres la sal, así que sal, sal, sal a la tierra No seas de esos cristinos, cristinos Que en el cruce se encierran Ante Dios soy como oro puro Así que toda la burla yo me la sacudo Si pasaste pena, úsalo como testimonio Será la vergüenza para el diablo y sus demonios Pues si no predicas, las piedras lo harán Y ahora si a ti te avergonzarán Vergüenza sentirán los que en el juicio sean negados Luego caerán, porque de Dios serán apartados Del evangelio yo no me avergüenzo No me da pena decir que soy cristiano Yo sigo a Cristo camino y no lo pienso La muerte en la cruz por mí no fue en vano Del evangelio yo no me avergüenzo No me da pena decir que soy cristiano Yo sigo a Cristo camino y no lo pienso La muerte en la cruz por mí no fue en vano No me avergüenzo de creer en el Padre, en el Hijo y Espíritu Santo El Evangelio es mi credo para salvación y poder de lo alto Y es que tengo la fe de la mujer, son flujos de sangre tocando aquel manto En el Jesús de la Biblia que restauró la oreja del Cievo Malco El que hace milagros, sana a los ciegos y mancos Echa demonios afuera, sana manos secas, perdona el pecado Que me importa que me digan aleluya, ni por la sucha y se darán cada casa es suya Dios se roba mi vida y muere por la suya Sigo a Cristo aunque todos lo nieguen Van por vista y yo camino por ti Confían en su ciencia, en teorías que no sustentan Pero yo confío en Jesús y el camino para la vida eterna No me da miedo que el mundo se entere que yo soy cristiano Ni me da pena que me vean la Biblia cargando el llamado Presumen lo malo que han hecho, me miran con odio y desprecio Mas yo sigo con el más grande, no harán que deje el camino estrecho Las almas se salvan a leer la palabra que calma, que clama Ya la enfermo saná, vaná, esto no son cuentos ya Mi vida ya ha sido completa Del evangelio yo no me avergüenzo No me da pena decir que soy cristiano Yo sigo a Cristo camino y no lo pienso La muerte en la cruz por mi no fue en vano Del evangelio yo no me avergüenzo No me da pena decir que soy cristiano Yo sigo a Cristo camino y no lo pienso La muerte en la cruz por mi no fue en vano Ya, este fue el RAN Junto a la cuarta tribu Desde M2 Plus K No me avergüenzo del evangelio Ya Chau 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 Chau